Mensaje para hoy, viernes 2 de junio. Hoy estamos, las lecturas nos invitan a seguir haciendo eco de la fiesta de ayer, porque casi casi nos explican que nosotros compartimos el sacerdocio de Cristo y podemos convertir todos nuestros sufrimientos al ofrecerlos como sacrificio de acción de gracias por el pago de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Nosotros añadimos con todos nuestros sufrimientos, nosotros al vivir nuestra vida en Cristo, prácticamente somos la extensión del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo somos la extensión de sus sufrimientos. Qué bonito ver que nuestros sufrimientos tienen sentido. Creo que eso sería, eso es la amargura muy grande de aquella persona que no tiene fe, porque a todos nos toca sufrir, pero creer que tus sufrimientos son inútiles, eso añade más amargura. Pero nosotros cristianos, todos nuestros sufrimientos los podemos ofrecer en la cruz de Cristo, eso es la Eucaristía. Nuestra ofrenda que preparamos para llevarla a la Eucaristía tiene que representar lo que es mi vida, mi trabajo, mi enfermedad, los sufrimientos que vaya viviendo durante mi vida cotidiana, o si tengo alguna enfermedad, todo eso. Entonces prácticamente eso hasta te ahorra tiempo en el purgatorio. Vivamos todo en la fe de nuestro Señor Jesucristo.